Y 30 de remate, tenemos ofertas de 30, los que quieren ir de vacaciones, que son para tallas extras, XL, 2XL, en 3 colores. Esteban, un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita, y el día de hoy estamos aquí con esta tienda que lleva por nombre Lady Polo. Aquí van a encontrar sus redes sociales, su número de WhatsApp para contacto, pero es una nueva tienda que les queremos presentar. Nos contactó para venir a ofrecer sus productos, y para mayor referencia les voy a decir que estamos casi en la esquina con Manuel Doblado, y todo este, por supuesto, pues es calle Lecumberri. Vamos a encontrar de este lado la plaza Lecumberri, que es esta, y derechito vamos a salir hacia Circunvalación. Muy fácil llegar con ellos, chicas y chicos, y por supuesto vamos a pasar para ver qué tienen ellos para ofrecer. Es una tienda grandísima que tiene todo este tipo de artículos de pijama Polo para ustedes. ¿Nos va a atender en esta ocasión la señorita? Sí, sí. Hola, mucho gusto. Mucho gusto Lupita, buenas tardes. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la calle Lecumberri 28, que es entre la calle de Manuel Doblado y la calle de Callejón Miscalco. Aquí nos pueden encontrar, somos importadores directos y tenemos otro tipo de variedad. Ok, ¿por dónde vamos a empezar en esta ocasión? Vamos a empezar del lado izquierdo. Tenemos este deportivo, que es 150 por paquete, 140%. Es un conjunto de tres piezas, que es olímpica y estira bastante con la chamarra. También tenemos este chaleco, que ya nos quedan pocas piezas de oferta 150, vienen en tres colores y en tallas. Luego tenemos esta pijama, que es polar, para caballero. Y nuestros modelos son estos. Tenemos negra, de color, de navidad, gris, marino y todos estos estampados. También lo pueden ver en nuestro Facebook, que lo van a estar subiendo en las redes sociales. En la cajita de información van a encontrar sus redes sociales para que se vayan para allá y los puedan contactar muy fácilmente. Tenemos paquetes de niña, este es el NS001, está a 65 por paquete y 63%. Son estos modelos, vienen en marino, azul, rosa y vienen modelos demasiado bonitos para los niños. Y tenemos estos dos más económicos, 59% por paquete, 63% mayoreo, 55%. Y este es el de niña, que viene de arañizas, de ositos. Y este es el de niña, viene surtido y el paquete viene por docenas. Ok. ¿Mayoreo cuántas piezas son? Mayoreo son tres piezas del mismo modelo, diferentes estampados. Ok. El paquete va a ir cambiando en docenas, en decenas, ¿verdad? Sí. Y ya por ciento, bueno, 100 piezas de cada modelo. El por bulto puede bajar o uno o dos pesos por bulto. A partir de cinco bultos podemos darle un mejor precio. Y así es, a partir de diez bultos, veinte bultos, que nos compran los clientes más seguido, podemos darle mucho mejor precio. Dime, ¿más o menos cuántas piezas trae un bulto? Un bulto trae entre 200 y 400 piezas. Dependiendo del modelo. Ok. Aquí podemos ver, este es el de S.A. 27, 65 mayoreo, 60 por paquete. De ese modelo ya casi no nos queda. Vienen estos colores, que es naranja, crema, verde y azul. Pero bueno, van llegando modelos diferentes, ¿verdad? Siempre nos llegan nuevos modelos. De hecho, tenemos una sorpresa especial. El próximo mes nos va a llegar una pijama muy bonita. Es un secreto, no podemos decirlos, porque los importadores nos copian los modelos. Este es, estos dos son de manga larga. Igual, ya no nos quedan muchos modelos, si vienen en estos colores. Y estos son modelos de terciopelo. Este viene con raya a los costados. Y viene por tallas, por dos tallas, que es ML, XL, 2XL. Y más colores viene el paquete, ¿verdad? Sí, en el paquete vienen todos estos colores. Ah, ok, miren, este es un paquete. Aquí viene el paquete. Vienen tres negros, tres vinos, crema, rosa, marino y vino. Creo que ya dije vino. Ok. Estoy un poquito nerviosa. Es natural, es la primera vez. Y tenemos estos que son de cierre. Este que viene con los, con las bolsitas en el costado. Y este que viene en la bolsita enfrente. Este es el que más nos estira. Este nos llega hasta una talla 40. Y viene la más amplia. Y vienen los mismos colores. Pero en este caso nos viene el color gris. Es la docela y nos viene en color gris. Luego tenemos la levantapompas. Que es colombiana con levantapompas. Pero de colores. Nos vienen todos estos colores. El que es listo ya se nos termina. Luego tenemos esta pijama de tres piezas. 80 por paquete. 85 mayoreo. Y vienen de seis modelos diferentes. Y son todos esos colores. Rosa, negro, gris, beige y color, el que está exhibido. El modelito exhibido. Sí. Y luego tenemos la bata. Que son estos modelos. Miren qué bonita se ve. Rosita, negro, beige, de ositos, de frutitas con rosita y este. Esta bata no estira tanto. Es como para flaquitas. Pero te estira hasta una 32 más o menos. Los tops sin costura. Estos vienen por paquete de 12. Los van a encontrar en las fotos en nuestro Facebook. Y cuesta 650 por paquete. ¿Cuántos contiene en paquete? 12. 12 piezas. Varios colores. Varios colores. Luego tenemos la pijama satinada. 120 mayoreo. 110 por paquete. Con su short, miren. Sí, con botones. Ajá, ahí está de enfrente. Que nos vienen en azul, rosa, verde y el otro azulito. Así viene el paquete. Y de este no tenemos paquete. Creo que no nos trajeron. También tenemos varios modelos de mameluco. 170 mayoreo. 160 por paquete. 145 por ciento. Tenemos blusitas de oferta. A 49 por mayoreo. 45 por paquete. 42 por ciento. Y tenemos los palazos. Estos modelos los vamos a cambiar cuando hay más frío y vamos a meter más pijama. Ok. Miren. Tenemos esta pijama que es hasta una talla 40. Este viene con gorro. Y hay cuatro modelos de este. Ya es así en polar, miren. Está precioso y el modelito pues también súper atractivo. Miren los colores. Modelos. Y tiene su gorrito y sus orejitas también. Ok. En este modelo es estampado. Tenemos estos modelos. De ositos. De cajitos. Y de ositos. Miren muy bonitos. Lo que es la manga se conjuntó con el pantalón. Luego tenemos este estampado 95 mayoreo 90 por paquete. Todos los estampados de aquí a acá los tenemos en 95 mayoreo 90 por paquete 85%. Súper económico. Súper económico. Estos modelos. Este y este. Obviamente ellos son importadores directos y bueno, pueden, tienen la facilidad de ofrecerles a ustedes el mejor precio para que ustedes hagan negocio. Sí, a partir de dos, tres bultos, cuando son clientes frecuentes con nosotros, les mejoramos muchísimo más el precio. Ok. Me gusta esto. Esto. Este y este conejito. Ahí está el paquete. También tenemos como estos mayones. Si buscan mayones más frescos para la gente que está en la parte calurosa de Veracruz o en las playitas, tenemos estos modelos. Este es muy ligerito, pero no se transparenta. Viene de calidad la tela. Varios colores. También tenemos estos deportivos que nos llega todavía más económico. Nos va a llegar la próxima semana, pero este está a 50 por paquete, 45% y tiene sus bolsitas al lado. Luego tenemos estas pijamas que son para tallas extras. Es a 100 mayoreo, 95 por paquete y nos estira hasta una talla 40. Esta es la cola, es un súper detalle para las señoras, un súper detalle para tu mamá. Otra abuelita. Tallas extra a excelentes prendas más grandes. Bueno, esta es una opción para ustedes. También tenemos terciopelo, 49 por mayoreo, 45 por paquete. Y tenemos este que tiene los brillos a los costados. Los dos estiran mucho, te dan hasta 1.38. 59 por paquete y 59 mayoreo y 55 por paquete. 55 pesos, imagínense. Y tenemos estos modelos que son a 30 por paquete. Ok. Son a 30 por paquete y 28%. ¿Y un paquete viene con surtido de colores? Todo viene por surtido de colores. Esta es una talla. También tenemos estas pijamas que son más económicas. 75 por paquete y 70%. Y vienen en estos colores. Déjame la piel. Este, el negrito. Vienen demasiado bonitos. Y todo, 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 baja por bulto. Ok. También tenemos algo especial para los suscriptores con Lupita. Le vamos a estar dando un regalo a partir de 2,000 pesos de compra. Le vamos a estar dando un regalito. Un detallito por ahí. Así que no se lo pierdan, vengan a visitarlos. Es una nueva tienda que les estamos presentando. Recuerden que estamos aquí en la calle Lecumberri, número 28. Solamente los suscriptores de Lupita. Ok. Tienen que decir que vienen de parte del video y que están suscritos. Porque si no, pues de qué forma les hacen válido eso. Es este. Este se estira hasta una talla 34, 36. Y vienen estos modelos. Este igual, vienen estos modelos. Mucho surtido, chicas. De verdad, tienen que venir a visitarlos. Tenemos demasiados modelos. Siempre estamos cambiando para la gente que necesita cosas nuevas. Siempre, siempre, siempre nos llegan nuevos modelos. Tenemos demasiada variedad. Este, por ejemplo, está de acá para acá. Son el mismo precio. El bulto de este trae 120. Y el bulto de este trae 200 piezas. Pero recuerden que les venden desde tres piezas. Por si ustedes quieren apenas emprender, pues prueben. Prueben con poquita mercancía y van a ver que van a ir creciendo poco a poco. Y esta es la bata. Esta bata viene un poquito reducida, pero sí te da hasta una talla 34. Ahí está, cerradita. También tenemos, por ejemplo, si no quieren la pijama en conjunto, tenemos los pantalones. 45 por paquete y 44 por paquete, 42% y 40% y son estos modelos. Vienen todos muy bonitos. El mayón de faja, marca Lady Polo, que es 30 mayoreo, 27 por paquete, por ciento es a 25. Es la misma fábrica que la marca Jera, pero nosotros tenemos 160 de gramaje y ellos tienen 180 gramos. El suyo es un poquito más grueso, pero el nuestro es más económico. Ok, eso me gusta, eh. Y este es faja con pretina normal, 29 mayoreo, 26 por paquete y 24%. Y blusa olímpica en 19 colores surtidos. Está a 19 por paquete y 18%. Y tenemos muchísima variedad de trajes de baño. Ok. Los que se quieren ir de vacaciones, estamos a 200 mayoreo, 190 por docena surtida, 180 por paquete de docena corrida y 170%. Eso me gusta porque han estado pidiendo bastante traje de baño. Y miren aquí la sorpresa, pueden encontrarlo también. Varios modelos. Tenemos muchos más modelos de los que están exhibidos. Los vamos a estar subiendo en nuestra página para que lo puedan ver. Tenemos demasiada variedad de trajes de baño, siempre estamos cambiándolos. Y también nos pueden sugerir para ver qué modelos podemos traer de la fábrica. Ok, ahora, ¿todos, todos al mismo precio o cambian? Todos son al mismo precio. 200 mayoreo, 190 por docena. 170 por docena. Miren este cuadradito, está precioso. También tenemos un traje de baño mucho más económico. Viene de buena calidad, pero lo agarramos en la oferta. En la fábrica, este está a 100 por paquete. Este traje de baño está a 100 por paquete. Tiene el broche bien, pero lo agarramos de oferta en las fábricas. Para que la gente que quiere algo más económico, aquí lo tenemos. Para poderles ofrecer a su clientela, pues, muchísima variedad. Boxer de caballero a 150 por docena. 150, 155 por docena el de mujer. Y 185 por docena la talla extra. Una docena viene un solo modelo, solo cambia los colores. Ajá, cambia modelos, colores y tallas. Ajá, el modelo, digo, cambia las tallas y los colores. Ahí está. Y a partir de 12 docenas o por bulto, baja 10 pesos. Y tenemos lo que es afelpados de remate a 30. Tenemos ofertas de 30. Tenemos colombianas de 60. Tenemos todo lo que es esta parte. De chamarras a 200. 150 la juvenil. Chalecos. Esta chamarrita juvenil que es más delgada, que está a 60. 50 por paquete. Y todo, todo, todo. Siempre tenemos ofertas en este lado. Un rack de ofertas también no puede faltar. Y a 20 pesos, todos lo pueden encontrar súper barato. Por ejemplo... 20 pesos. Imagínense. Este a 30. Ajá. Y tenemos, por ejemplo, mayones. Este está a 20 pesos. Siempre tenemos aquí un rack de ofertas para la gente que vende por pacas. Aquí siempre pueden encontrar los modelos. Ya ustedes pueden venir y elegir. Checar cuál es el que... Pues el modelito que les sirve a ustedes. Igual las playeritas. Para las jovencitas tenemos de 70 mayoreos. 65 por paquete. 60 por ciento. Y para las señoras tenemos 50 de oferta. Y 30 de remate. Tenemos bermudas para dama. De niño. Y también tenemos de este lado el caballero. ¿La de niño cuánto? Está a 40 mayoreos. 35 por paquete. 33 por ciento. Ok. ¿Y la de caballero? Acá está. Tenemos dos modelos. Que es la económica a 41 por ciento. Y esta que es un poco más gruesa a 44 por ciento. Vienen muy bonitos los modelos. Muchísima variedad. De verdad tienen que venir a conocer la tienda. Y saber todo lo que tienen para ofrecerles. Ya se dan cuenta. Tienen bastantes artículos. Y lo mejor de todo son los precios súper bajos. Tenemos también vinipiel. Las que buscan con afelpado y normal. Estas vienen por tallas. Chica, mediana y grande. Esta es la talla chica. Y con eso me despido. Lupita. Muchísimas gracias por venir. Estoy muy contenta. Porque yo también soy suscriptora. Para que ustedes vengan. Les voy a dar mejor precio. Y los mayoristas también. Para que puedan venir. Con alguien que importa directamente desde China. Yo les agradezco mucho la confianza. El que me tomen en cuenta. El que nos inviten para toda nuestra gente. Que los conozca. Que se den esa oportunidad. De poder abrir las puertas de su tienda. Para todos aquellos que de verdad necesitan emprender. O que están necesitando también. Ver más y más mercancía. Para ver qué más pueden tener en sus negocios. Vuelvanos a repetir. ¿Dónde están ubicados? Estamos en Lecumberri número 28. Entre calle Manuel Doblado y Callejón Miscalco. ¿Sus horarios de atención cuáles son? Son de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde. A veces llego 10 minutos tarde. Pero a las 9 y 10 ya estamos abiertos. ¿Los domingos se descansa? Los domingos descansamos. Ok. ¿Hacen envíos? Hacemos envíos. Solamente a partir de 10 mil pesos de compra. Hacemos envíos a toda la república. Nosotros normalmente usamos la paquetería de Umaha. Si lo quieren por camioneta. Lo podemos mandar. El costo es de 300 pesos por bulto. O si es por paquetería. Es 200 pesos el diablero. Es una tienda mayorista. Pero si ustedes son de por aquí. Bueno. Vengan a visitarlos. Tienen excelentes precios. Tienen muy buena mercancía. Y recuerden. Que por supuesto. Pues siempre se les está terminando. Y están teniendo modelitos diferentes. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Que los visiten. Que los van a estar esperando. Con mucho gusto. Para darle la atención que el cliente requiera. Sí. Muchísimas gracias. ¿Nos atendió la señorita? Sí. Y yo me despido chicas. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. De verdad. Dense la oportunidad de venir a visitar. Una nueva opción en todo este producto. Está sensacional. Y qué más les puedo decir. Me despido. Recuerden regalarnos un like en el videíto. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá. Recomiéndenos. Las quiero mucho. Hasta luego.